buenos días mis queridos educandos bienvenidos al maravilloso mundo del cálculo diferencial hoy estamos a 20 de septiembre de octubre 20 de octubre del 2020 vamos a trabajar en esta oportunidad la regla de la cadena permiso para grabar mis queridos educandos muy bien entonces como irá explica simplemente me voy para mi escritorio que ya lo tengo compartido es lo que están viendo y vamos a trabajar la regla de la cadena entonces la mecánica que yo propongo hoy es vamos a hacer lo inverso primero voy a dar una pequeña explicación y después vemos el vídeo regla de la cadena bueno hay funciones que son muy compuestas pero vamos a partir de una función que sea fácil pero tengamos que 10 igual a 3 x al cuadrado x a la 4 para que no quede siempre la misma entonces ya prima sea de y de x que es otra forma de expresarlo la de con respecto a x es igual a 4 por 3 12 12 x y le hemos resto uno al exponente x a la 3 entonces en otras palabras simplemente yo podría pasar este diferencial para acá obtendría que de 10 igual a 12 x a la 3 por de x y eso era lo que yo quería que tuviéramos en cuenta hoy que nosotros a lo último siempre tenemos que tener en cuenta la derivada interna la derivada interna entonces volvamos si es igual a 3 x a la 4 de y va a ser igual a 2 x a la 3 por la derivada interna que es la derivada de x que en este caso es de x entonces volvamos a hacer otra simple para que usted lo ha interpretado ya teniendo en cuenta la derivada interna de si y es igual a 5 x a la 4 a la 3 entonces ya prima de bien lo que quiere decir pues este de bien ya prima va a ser igual a que deriva normal 5 x 3 15 le resta 1 menos al exponente entonces le queda x a la 2 y está derivando respecto a qué variable está derivando respecto a x mire que usted derivó y le resto no a la potencia entonces por el diferencial interno que es de x y esto entonces ahora vamos a trasladar es una función compuesta vamos a cambiar x por seno por ejemplo yo digo que es igual a 5 seno a la 3 seno x a la 3 listo entonces cómo se deriva esta función compuesta entonces 10 prima va a ser igual lo derivó como si lo adentro fuera de x entonces 3 por 5 15 igual que lo hicimos acá 15 seno es igual le restó 1 al exponente entonces ya no me quedaría seno al cubo si seno a la 2 seno a la 2 de x seno al cuadrado de x y por la derivada interna es lo que tenemos que aprender a tener en cuenta hoy de la derivada interna aquí ya no es x porque la derivada de x es de x como pueden observar desde aquí la derivada interna es la derivada del seno y que me da la derivada del seno el coseno entonces por el coseno de x y por último sigo sigo en multiplicando las derivadas internas ahora sí a lo último por x por la derivada de x que de x otro ejemplo para que usted lo pueda interiorizar por ejemplo 3 coseno cuadrado de x listo entonces aplicando la regla de la cadena vamos a empezar a dividir de afuera hacia adentro entonces 2 por 3 6 que me queda y de prima igual 2 por 3 6 coseno a la 1 porque como le resté 1 ya me queda con seno a la 1 no necesario de 1 de x y por la derivada interna y la derivada del coseno de x es el seno de x y sigo multiplicando a lo último por la derivada interna que es por de x ya ya estamos derivando es lo que llamamos regla de la cadena empezamos a derivar de afuera hacia adentro va a plantear otro otro con tangente por ejemplo 2 tangente a la 5 2 tangente a la 5 de x entonces 5 por 2 10 entre 10 prima no se olviden escribir 10 prima 5 por 2 10 entonces 10 tangente a la 4 le restó uno al exponente por la derivada interna la derivada interna es la derivada de tangente y la derivada de tangente es el cante cuadrado de t de x y por la derivada interna de x que es de x al último siempre tienen que terminar derivando por la derivada interna que es de x ahora yo quiero colocar otro tipo de funciones por ejemplo 2 por 3 x a la 2 más 1 1 a la a la 4 por ejemplo listo entonces la de prima como sería aplicando el mismo método empezamos 4 por 4 por 2 8 8 ponemos lo mismo que esté dentro del paréntesis 3 x a la 2 porque todavía no lo hemos derivado más 1 a la entre aquí le restó 1 entonces ya me quería la 3 por la derivada interna ahora sí le voy a hacer la derivada interna de lo de adentro entonces deriva de 3 x a la 2 2 por 3 6 x 3 por 6 x y derivada de 1 0 entonces esta sería la derivada por a lo último por la derivada interna que es de x hagamos otra vez de este tipo por ejemplo 3 4 x a la 3 más 2 x a la 2 menos 3 x más 2 al lado a la 5 entonces como me queda la derivada esta función entonces y prima va a ser igual 5 por 3 15 entonces 15 que multiplica todo lo de adentro hay que dejarlo igual entonces no se les olvide que el primer como estamos derivando lo de afuera lo de adentro se tiene que quedar igual más 2 x a la 2 menos 3 x y más 2 pero ya le resumo el exponente ya no queda la 5 sino la 4 listo ya derive la parte externa ahora voy a derivar la parte interna es la derivante es por todas las derivadas son por multiplicadas perdón ese paréntesis tan horrible por es aquí vamos a llegar internamente eso entonces paso por paso 3 primero este término 4 x a la 3 la deriva es 3 por 4 2 x a la 2 le resta de un multiplique y le resumen al exponente sigamos la derivada de 2 x a la 2 2 x 2 4 me queda 4 x a la 1 entonces más 4 x a la 1 más 4 x a la 1 el 1 no es necesario la derivada de menos 3 x es menos 3 ya vimos que la derivada de siempre se cancela la x y la derivada del 12 0 entonces ese sería la derivada de esta función ya lo último por de x muy bien para complementar yo tengo un vídeo que ya lo tenía preparado entonces voy a buscar voy a dejar de compartir esta parte para poder irles a compartir el vídeo que ya les tenía preparado en el micrositio listo una vez terminado el vídeo pues pasamos a hacer una serie de preguntas a despejar dudas voy a quitar el audio de de va a quitar mi audio para que no genere para que no genere eco y una vez que terminemos el vídeo nos volvemos a encontrar acá el vídeo buenos días vamos a conocer la regla de la cadena ya hemos aprendido a derivar funciones simples funciones que salen directamente en la tabla pero nos vamos a encontrar situaciones donde la función está es muy compleja o está de alguna manera la volvieron más completa, ahora tenemos que reforzar y es igual a 3 cero de x lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a derivar de afuera hacia x y a medida vamos escribiendo todas las derivadas en productos, me explico aquí todas las derivadas internas las vamos a llamar derivadas internas se multiplican vamos a aplicar el mismo criterio vamos a poner el exponente, vamos a multiplicar por el coeficiente y llamar a restar 1 al exponente, entonces me quedaría 2 por 3, 6 y restándole 1 al exponente me quedaría 0 a la menos 1 esta sería la parte de la derivada externa, listo ahora, la derivada interna es la derivada del cero la derivada del seno de x me da coseno de x y la derivada de x como tal me da de x entonces, resumiendo la derivada del 3 seno cuadrado de x es igual a 6 seno de x por coseno de x de x veamos otras aplicaciones por ejemplo, cuando otra función trigonométrica pero ya, pues otra potencia y es igual a 4 coseno de x entonces comenzamos primero la parte externa entonces, 5 por 4 me da 20 por favor no olviden escribir y prima mire que uno como docente viéndole es donde se da ya cuenta de lo que faltó recuerden que esto es un lenguaje si nosotros dejamos de escribir algo ya se perdió la ecuación entonces hay que escribir y, si y es igual a tanto entonces y prima es igual a tanto me falta escribir y prima bueno, pronto 20 coseno de 0 le resuelvo el exponente me queda coseno a la 4 de x ya hice la parte externa ahora sigue la parte interna que es coseno de x la derivada de coseno de x me da menos seno de x entonces la coloco entre paréntesis para indicar que es una multiplicación por la derivada de x que es de x entonces, simplemente faltaría ya como organizar Náster más por menos da menos entonces me quedaría menos 20 seno de x por coseno a la 4 de x como lo pueden hacer más entonces ahora yo voy a aplicar lo voy a aplicar a funciones a funciones más complejas miren esta y igual a 2 a una corcheta que multiplica a 3 que multiplica 4 a la 3 más 2 a la 4 menos 3x todo esto a la 3 entonces la técnica que yo propongo es que copie la función completa y a medida que vaya derivando la va borrando entonces vamos a que voy a escribir acá 2 por 3 4x a la 3 más 2 a la 4 menos 3x a la 3 y a medida que voy a ir derivando voy a ir derivando vamos borrando entonces vamos a empezar 3 por 2 6 entonces miren coloco 6 todo lo de adentro háganle cuenta que es una sola variable y lo escriben igual 3 4x a la 3 más 2 a la 4 menos 3x como lo pueden observar y acá le restó 1 al exponente entonces ya no recaería a la 3 sino que recaería a la 2 ya derivé esa parte entonces borrenla esa es la técnica que yo les invito a que hagan para que no se haya a perder cuando se está aplicando esta técnica y seguimos derivando todo lo que derivamos tiene que ser el producto entonces por abro un corchete como aquí vea ¿por qué abro un corchete? porque aquí hay varios términos entonces debo derivar primero este menos el que sigue entonces debe ir entre paréntesis el corchete si fuera un solo término no era necesario listo entonces acá abro corchete abro corchete empiezo a derivar este 4 por 3 12 vean aquí el 12 lo de adentro lo escribo igual 4x a la 3 más 2 4x a la 3 más 2 y aquí ya no queda la 4 sino que queda la 3 ya derive la parte de afuera listo ahora no puedo pasar al siguiente término hasta que no termine derivar en el que estoy entonces acá la derivada de esto 4 por 3 12 entonces por 12 x a la g el resto uno del exponente me queda x a la 2 la derivada de esto es 0 entonces simplemente me queda 12x a la 2 ahora paso al que sigue entonces menos pongo un menos la derivada de 3x me da 3 y cierro el corchete y ahí se terminó la derivada vamos a revisar este último ejemplo pero y recuerde por dx por la derivada de la derivada interna pues ahí a lo último todo por dx pero recuerden antes de eso voy a volver a escribir entonces voy a volver a escribir acá me quedaría 2 vamos a borrar ya esto porque ya lo delimé 2 por 3 por 4 por 5 x a la 3 más 2x todo esto a la 3 más 2x a la 3 a la 3 y a la 4 muy bien entonces voy a empezar de afuera hacia adentro entonces 4 por 2 8 y escribo todo lo de adentro igual o sea hasta el 3 8 y escribo todo lo de adentro igual hasta el 3 y le restó 1 al exponente como es a la 4 entonces ya me va a quedar aquí también a la 3 ahora por entonces borremos aquí lo que acabamos de derivar muy bien borramos acá lo que acabamos de derivar listo ahora vamos a hacer esta ya estoy muy bien vamos a hacer esta como queda 3 por 3 9 claro acá es 9 por todo lo de adentro igual bien todo lo de adentro igual todo lo de adentro igual entonces escribimos todo lo de adentro igual y ya no va a estar elevado a la 3 sino a la 2 como lo pueden observar y borro lo que acabo de derivar listo que acabo de derivar lo borro sigamos por todo es por todas las derivadas internas son multiplicadas 3 por 4 ah pero como en el caso anterior miren que aquí ya hay dos hay dos términos entonces yo debo colocarlas entre corchetes muy bien entonces 3 por 4 12 12 todo lo de adentro igual 5x a la 3 más 2x pero aquí ya no va a quedar a la 3 sino que a la 2 entonces borro antes de pasar acá tengo que terminar de derivar toda esta parte entonces borro esto entonces acá por la derivada interna entonces abro paréntesis otra vez porque hay dos términos 3 por 5 15x a la 2 15x a la 2 esta es la derivada de x más 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 la derivada de 2x es 2 entonces cierro el corchete perdón cierro paréntesis y ahí termina de derivar ahí que sigue más entonces más y la derivada de 2x a la 3 me da 15x a la 2 ahí cierro el corchete que abre acá y todo esto por un diferencial de x bueno este diferencial de x debe abarcar toda la fusión entonces simplemente a lo último encierro el corchete es toda la expresión multiplicada por x me dice entender mis queridos educando bueno mis queridos educando recuerden que nosotros tenemos un blog de estudio un blog educativo donde podemos encontrar muchos videos del mismo tema recuerden se llama estudiencasa.blogspot.com le puse el nombre de tareas en casa entonces acá ustedes buscan, bajan hay que dar inética, trigonometría, geometría, estadística, cálculo y diferencial cálculo integral y física lógicamente se va en donde dice cálculo diferencial que es el que nos compete hoy muy bien a la izquierda van a estar todas las temáticas simplemente están en orden de abajo o hacia arriba porque a medida que yo les iba publicando se me iban organizando así funciones, límites, deriva un producto regla de la cadena y ahí pueden ver el tema que sigue que es derivación implícita entonces regla de la cadena y en regla de la cadena vas a encontrar innumerables pues unos EPIs vamos a contarlos ahí por encima uno, dos, tres, cuatro y siga que están cargando muchos, cinco, seis, muchos videos muchos videos del mismo tema que te van a permitir profundizar en lo que has aprendido hoy porque esto es muy muy instruccional ¿qué quiere decir eso? sea así, así y simplemente siga los pasos entonces yo les recomiendo que también se apoyen en su trabajo con los videos de acá ¿está claro mis queridos educandos? ¿me hice entender mis queridos educandos? sí, profesor listo, voy a parar ya el video adiós chau